Tauro, vamos contigo. Mira, te dicen que hay conexión como con hermanitos pequeños, niños pequeños en la casa, que tengan un poquito de paciencia, porque como que te van a desordenar el cuarto, se te va a perder algo, sales como peleón, Tauro, estás peleando mucho, sales con rencores, resentimiento. Mira, perdona, perdona porque tú también eres un ser humano y te puedes equivocar. Así que mano izquierda, mano derecha, también te dice que va a venir una etapa de prosperidad y abundancia para ti, porque estuviste como un poquito corto de plata y hay un dinero, hay una plata que te llega, un negocio que se te activa, que te queda muy bien y trabajar la parte espiritual, o sea, tus creencias, tienes que creer en algo, cree en ese Dios que habita, no lo busques afuera, búscalo adentro, como cerrando los ojos, meditando, conectándote con la respiración, haciendo yoga, tai chi, tempecume, cualquier actividad o disciplina que te ayude a conectar esa tríada perfecta, cuerpo, alma y mente. En la pareja, todo muy bien, sales sueños de viaje, que tienen que sentarse, establecer un viaje para que se puedan conectar la pareja como debe ser. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la flexibilidad. Hay que ser un poquito maleable, flexible, adaptarse a los cambios es importante y forma parte de la naturaleza humana. Esos cambios están dispuestos también en el afuera, pero tienen que ser coherentes, estar sincronizados con el adentro y fíjate que es un color violeta que te invita no solamente a transmutar, sino a trascender y a transmigrar esas energías negativas que ya no corresponden. Quiere decir soltar lo malo para que entre lo bueno.